Intro Hola muy buenas y bienvenidos a STH Gamertoy Y hoy les traigo Monkey King Hero is Back Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicos vamos a dar caña porque hoy vamos a experimentar una cosa diferente Por fin nos habilitan la opción de poder ir en los diferentes mapas y coger un montón de materiales Nos va a servir de mucho, lo vais a ver hoy Porque tenemos que mejorarnos, tenemos que intentar ver de que forma nos mejoramos todo el equipo Para poder seguir dando mucha mucha caña ya que nos están quitando bastante vida y estamos gastando un montón Así que a darlo todo Aquí me veis dando un paso para atrás para luego dar un paso para adelante No hemos vuelto a empezar el juego, es que hemos vuelto a zonas en las que nos dan plantitas y cosillas Es importante porque de esa forma podremos ir mejorando muchísimo Tal cual, además sé que me he dejado cosas atrás Es una bendición poder volver atrás y poder encontrar lo que nos hemos ido dejando Mira todo lo que estamos encontrando por aquí, ¿vale? Es importante chicos porque necesito reponer vidas y no encontramos suficiente como para poder reponernos Así que tenemos que dar un pasito atrás Nos vendrá bien, nos vendrá muy bien Ese es el camino principal Vale No me hace falta dinero, no, te hace falta materiales Voy a coger todo lo que pueda y luego le damos para adelante Eso es Además me viene bien volver a recordar los diferentes mapas que hemos ido encontrando hasta ahora Aunque no han sido muchos, habrán sido tres, cuatro Nos viene muy bien para recoger diferentes materiales Pero también para poder encontrar cosas que sé que me he dejado, ¿vale? Ya sabéis los rods Hay algunos que están completos No, no quiero nada Pero hay otros que están bastante... ¿Cómo decirlo? Cómo me faltan cosillas para encontrar Cosas importantes Vale, por ejemplo aquí hay un rod ¿Veis lo que os digo? Sé que me los estaba dejando por ahí Y eso puede que signifique que hay más rods Si hemos encontrado diez en un punto y vuelven a salir todos Porque este no sé si lo he cogido Creo que no Creo que no Pero si ya lo he cogido antes Puede que signifique que el resto también se pueden volver a coger otra vez Con lo que... Atentos Aquí hay bichos para eliminar Hola Uno menos Vale ¿Aquí hay algo? No Pues a por el siguiente Cabo Además soy más fuerte que antes Con lo que no debería haber ningún problema Con la caída Vamos para acá Ahí tenemos más bichos Estos bichos además nos darán más materia prima, ¿vale? Nos darán cuernos y cosas así Y gadón que parece un corazón Y un montón de puntitos extra que vamos a ir acumulando Tengo veintitrés mil para gastar Así que estas vueltas no vienen nada mal Mira, un cuerno Pues ahora Bichejos Y esto por mí no saltaría Pero quiero mostrarlo en el juego Quiero que veáis lo que voy haciendo Porque vuelvo para atrás Y vuelvo para adelante Porque es importante en el juego Si solo os muestro el camino hacia adelante Al final no veis todo lo que es jugar Y ya sabéis que yo hago series de diferentes videojuegos Con lo que vais a ver mi juego Mi forma de jugar Toda la evolución Que yo voy siguiendo Las citas Chapo ¿Aquí no hay nada? Pues nada Aquí no hay ningún rot Pues para adelante Eso no se rompe Para acá Además también viene muy bien Ir practicando Ir usando contrarrechos de este tipo Porque Si no le perdemos la costura Ahí está Uy, ya me he pegado La parte buena Es que pegan muy, muy poco Ahí te doy Ahí tenemos un hígado Y hago fresquito No le perdemos la costumbre a la lucha Igualmente nos pueden quitar vida Pero como vamos a recuperarnos Y mucho Vamos a intentar sacar suficiente Para nosotros Para lo que tenemos que hacer Con carácter de futuro Pero también Para ir recuperándonos un poquito Por el camino Que nos quitarán un poquito de vida Y hay que recuperarse Si, entremos aquí Aquí nos encontraremos Lo que ya vimos Los malos por todas partes Bichos y de todo ¿Vale? ¿Dónde me han traído? Ah, me han vuelto a traer aquí What the fuck Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Espera, espera Vamos a ver ¿Qué es lo que hemos conseguido? Vamos para acá Pensé que avanzaríamos Hasta que quisiéramos Pero no, no es así Ok ¿Qué es lo que me habéis dado? Solamente los iris Ok, ok, ok Por aquí ¿Algo que pueda hacerme? Pues esto La big novia Vale Lord de infierno Con big novia, supongo Se quedan en nada Vale Con el hígado de monstruo También puedo hacer el mineral de cobre ¿Algo me pide el hígado del bicho? No Pues entonces voy a gastarlo en mineral de cobre Sí Y el avispero para el chaca No, o sea Hacemos avispero con el chaca Pero me lo guardo Porque el chaca también sirve para otra cosa Creo, ¿no? No Aquí lo importante era el tema de la mica Podríamos volver a la parte en la que encontramos la mica Que fue donde encontramos los primeros Cocodrilos Los que tienen una espada en la cola En esa zona habíamos encontrado peces Pescado que aún no uso No sé cuál será su uso No lo veo Pero también podemos encontrar la forma de sacar más mica Creo que encontramos como 10 o así No viene mal Y sí Pero, espérate porque me he salido y no quería salir Cogemos vitalidad Sí Lo que podamos Solo dos Bueno, pues ya veis Tenemos que hacer esto Varias veces para poder recuperarnos Sí Le damos aquí A recursos Vamos a ver Ahí lo hemos cogido todo Vamos a por esta Que ahí faltan cosillas por encontrar No sé el qué Pero nos faltan cosillas por encontrar Vamos por allá Ok Sabrá Dios lo que nos falta Esta fue la primera aldea que nos encontramos Y de la que aprendimos Con lo que Es normal que me falten cosillas Por cierto, esperad Ya que estamos Ah, mirad, aquí hay flores Ya veis A ver, rezo presente no Ah, esto es para rezar al pasado Ojo al dato Ya tenemos ahí 23.000 puntos para gastar Vamos a empezar a mejorar, por ejemplo, este Sí Mejoramos Ok Ya está el 2 Este lo tenemos Ya el 2 fue el primero que mejoré Por eso me pide 6.000 puntos, ¿vale? Ojito 7 Puede que tengamos que mejorar este ¿Dónde vas? Este Pero lo que más me interesa es esto de aquí 4.000 Vale Sí 7.000 Ouch Y esto, póntelo también Ya que estamos 1.200 A ver Enfuerza al enemigo Y te va a dar un combate Muy bien, pues Le voy a ponerle un nivel 2 Le voy a poner un nivel 3 como este Son inútiles Pero algo hacen Venga, 1.200 Ya está Y yo mejoraría esto Aunque solo sea para tenerlo a nivel 2 Como el resto Ya A 10.000 Ok A dar vueltas y buscar Todo lo que podamos encontrar Aquí nada Hola Uno menos Cuerno que me llevo Un montón de puntitos ¿Veis? Le ponemos puntos Dando vueltas Aparte de que le ponen a nosotros Conseguimos Muchos Muchísimos más puntos Para todo lo que queramos Aunque con estos bichos Tan pequeñazos Poco Vale Voy a ir por aquí abajo Eh, dejar de tirarme mierda Vale Cuidadín con ese Morío Que casi que me da Cogemos esto Y esto Y Para acá A ver A ver Uy Ahí tengo un rot A ver si conseguimos sacarlo No sé si habrá No sé si habrá Pero hay que intentarlo Cuidado con este Cuidado con este Uy Pues no, por lo visto no hay rot Ese es que se me olvidaría Sí, se me ha olvidado unos cuatro Uno menos Vale Ven aquí Pasión entero Dame este ¿Qué pasao? No sé No le he dado Bueno, pues aquí Me llevo eso Mira aquí lo que hay Eh, tengo que entrar aquí ¿Cómo hago esto? ¿Cómo cojo eso? Por aquí Por aquí Chachilla Por todo es esto Oh Cuidado con este Me dio Ahí no he logrado por eso Qué bien, ¿no? Vale Déjame pensar Sé que me dejó cosas atrás, ¿eh? Esto Mira, son Mira, 40 puntillos más Aquí Oh, se iba el tío Me lo llevo Aquí hay algo Vale ¿Veis? Chapo Por aquí no hay nada Mira un bicho Aquí anda Oye Esto nos ha cambiado un poco el tiempo Si estamos en el pasado Estamos cambiando el futuro Hola Cuidado Cuidado Qué bueno Ah, ya he visto lo que era No meje azul que había por aquí volando ¡Prueba esto! Buenísimo Pues ala Coges esto Este es el principio Para aquí hemos venido No está mal, no está mal Cuando agrandemos también la parte de la magia Que es muy cortita Esto también debería guardar Este tamaño Con lo cual Quiere decir que vamos a aguantarlo más tiempo Mira aquí Florecillas Y nada más Por aquí Un bichejo Hola Cuidado con ese que viene Vale Vale, me llevo esto El bicho Chaka Y este es el que me da miedo la primera vez ¿Recordáis? Así que me da Buenísimo Y me da Papel Chapo Más cosillas Sal de roca Creo que ya está, ¿no? Si puede estar la parte de atrás otra vez Vale Puede que me dejes cosillas por ahí Pero Lo principal ya está hecho Solo hay que entrar por aquí Ok Para acá Subimos las escaleras Trepan Ok Por aquí Aunque me dejaba cosas, ¿eh? Espérate Toma Hombre ¿Ya que estamos? Listo Toma Vamos a ver Eso es Y hablamos con la vendedora Hola La débil Pues también habrá que comprarla De esta aún no puedo Me hace falta flor de infierno A ver Puedo hacerme de estas Aunque solo sea una Con lo que nos hacemos una flor de infierno Y ahora tenemos las dos Vale Nos vamos recuperando lentamente Volveré tranquilo Vamos a guardar Ojo Ah, ¿no puedo guardar aquí? Vaya hombre Supongo que al volver al principio otra vez O sea, al final del camino Aquí tenemos flores azules aquí arriba Teníamos Hola Eh, me he dejado cosas Déjamelo Ahí está Hola Coge todo esto Esto no es nada Vale, ¿aquí hay algo? No Aquí Para arriba Sí, están ahí Bien, bien Estos son un montón de puntos Eh, eh Déjate esto aquí ¿En serio? Ahí está Ahí lo sacamos todo Cogemos más Cosilla para acá Piedras Me voy a poner la piedra Paciente Ay, qué dolor Espera, espera Que tengo otra Ay, pero ¿dónde tiras? What the fuck Venga vuelta Hay que darle Otra cosa buena que tiene hacer todo esto, chicos Aunque parezca una tontería Pero Nos viene muy, muy bien Para seguir dándole caña al juego Porque ahora cogemos mucho más confianza Aquí ya no me pueden hacer daño No pueden Esto lo que voy a hacer es coger Toma Buen compas Eh, ya se ha aparecido ese ¿Veis? Se lo cojo Y la voy a ir Cogemos esto Ha roto la mesa solo para Cabrear Pues ahora Cogemos esto A ver si le puedo tirar a aquel Toma Pues uno menos A ver ¿Por aquí algo? Sí, el puente Vale Dame esto Vale Ya, esto, cuidado Coño Muy bueno Por ahí está por cierto el rinoceronte Es un cerdo, lo sé Es un cerdo gigante Que está por ahí Pum, pum Pisando el suelo A ver Por acá Babosillas No veo por aquí ningún rot Y para acá Por aquí directamente vamos al bicho Un momentito que subimos Y hacemos lo que haya por aquí Mira, bicho Vale Autistas Y ya Estas son las que necesito yo Las que yo me hago Aquí no hay nada Para que se dan cuenta que no fuimos antes Y a ver que hay por aquí arriba Por dentro A ver A ver Bicho Hola Uh, casi que me da eso Lo siento mucho Pero tengo que matarle Vale Florecillas Cosillas Variadas Insectos Todo lo que haya Aquí un roto ¡Buma! Ala, para nosotros Si veis como me dejaba alguno A mí me dejaba esto Nos viene muy, creo que muy bien Lo digo muy en serio Esto que nos han hecho de poder viajar atrás en el tiempo y tal Es una maravilla Tú, suelta Por aquí Esto es lo que necesito Puede que este mapa Este en concreto Lo haga varias veces Nos viene muy, muy bien Lo que nos hemos encontrado aquí No por los rots Sino por las flores estas Nos viene muy, pero que muy bien Repito que son maravillosas Esto Me lo dejaba Con esas también hacemos las otras flores Las que tenemos que usar Ya está Solo tenemos que ir a por el cerdo Ganarnos lo que nos dé Y punto Además, este creo que nos ha dado algo Que sí que era interesante ¿No? Tenemos la oportunidad De enfrentarnos a estos bichos Pero cuando eran débiles Sí, debiste, tío, perfectamente Uy, qué mazado está Eh, estoy saltando Un saludo, eh A ver Para ti Que mazado Ojito que este Joder Me ha ameñado bastante Ven, ven, hombre, ven Hola, que guantazo marreado Creo que así en la barriga no les ha ganado mucho daño A ver Mira la barriga como de santa Creo que voy a probar alguna otra técnica Venga, vamos a gastar magia A ver, la super patada Venga La temperatura de magia Oh, cuidado, eh Uy, vale Ya me iba a quitar de medio Ni tan mal ¿Veis la diferencia entre cuando empecé y ahora? Se nota bastante Un montón de puntos extra Este nivel me gusta y puede que lo repita varias veces Va, 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 cogemos todo esto No, no voy a regresar todavía porque aún hay cositas por aquí Espérate Creo Ah, no, esto ya es la salida Bueno, pues regresemos Sí Sí Vamos a ver cuándo nos ha dado esta misióncita Vamos a venir para acá Y Hola Aquí, esta nos hace falta con el iris El aconito Vale, vamos a darle a ir Ahí nos han hecho cuatro Vale Y con esta nos hacemos cinco Uh, qué bien Nos hemos repuesto pero a tope Señor Luego Venimos para acá No puedo hacerme ninguna Las he gastado Vale Buen viaje No, buen viaje No quiero hablar Mirad que hemos puesto Ocho de estas y once de estas Ese mismo nivel Varias veces conseguimos con esto en veinte o en treinta No está nada mal Además me gustaría poder ver de qué forma Qué materiales me hacen falta Concretamente para poder Hacerme Tal vez este No, este tiene colmillo Este Núcleo de Dios es mineral de cobre Para hacerme el núcleo me hace falta Si o si Eso es en el último nivel Aquí Para el núcleo de Dios me hace falta piedra de insectos raros Y las piedras de insectos raros se pueden hacer con mica Con lo que sería el anterior ¿Recordáis aquel en el que metíamos el niño en las glutas en el suelo? En la parte del pueblo? El niño salía con mica y cosas así Ahí encontramos un montón de mica Unas diez diría yo Y las micas las encontramos bastante bien Y las ponemos en piedra de insectos raros La piedra de insectos raros es la que utilizamos para hacer el núcleo de Dios Con lo que nos haríamos unas cuantas de resurrección más No está nada mal No está nada mal Pues no Creo que tenemos suficiente para empezar a avanzar otra vez Además ya podemos desde el punto en el que vayamos Podríamos Volver cuando quisiéramos Creo Espero hacerlo bien Vamos a dar un aventoncito Ya que estamos Aunque solo sea para conocer nuestro futuro Venga Al lío Nos dejarán ¿Verdad? Sí, ahora sí Desde el siguiente punto ya podremos saber qué es lo que nos espera Y si Dios quiere podremos intentar ver si podemos volver atrás Para poder sacar más materiales En principio sí Acantilado de las almas Ojo al dato Es una zona de entrenamiento de hechizos vivientes O sea, vamos a tener soldados de los que más nos duelen Mientras no metan bichos nuevos y peligroso Pues no te caigas Pues no te caigas Vale No, no voy a hacer mejoras Solo quiero ver lo que tengo por aquí Vamos a guardar Y como podéis ver Efectivamente podemos ir a los recuerdos Podemos ir para atrás Y volver a hacer niveles Para poder conseguir más puntillos No está nada mal Pero que nada mal ¿Sabéis lo que voy a hacer? Deberíamos entrar para empezar a darle al juego Luego siempre podemos volver atrás, ¿verdad? ¡Aquí queda bastante! Vale Esta zona tiene electricidad Es una zona de entrenamiento Así que vamos a liarla Esto será el mapa ¿Esto qué es? Investigar Primera prueba Algunas zonas son Tres 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 Vale Muy bien Este es el mapa ¿Dónde estoy? Supongo que estaré aquí en la parte de abajo ¿No? ¿Esa es cuerda? Ok Déjame ver el mapa entonces Ah, no Ya hemos pasado a la parte de abajo Vale Ojito que tenemos que pasar Todo eso para llegar a un nuevo punto De guardado y de control Vale, vale, vale Pues Ahí tenemos además bichos que vuelan ¿What? Vale, pues antes de hacer esto Creo que voy a sacar algo más de vida Sí, 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 me va a hacer falta Lo digo porque si gasto lo poquísimo que tengo en intentar seguir avanzando Luego tendré que darme un millón de vueltas más Esto es una cosa que tendremos que hacer de vez en cuando Supongo Vamos a irnos Aquí Vale Este me gustó Además por lo visto me quedan cosas por encontrar Si lo he visto todo Bueno, hay sitios en los que no me he metido Y aquí por lo visto también me quedan cosas Vale Sí Sí, sí Más materiales Por favor Hoy hemos avanzado muy, muy poco Y eso lo sé Pero sobre todo lo que quería era mostraros Que sí que podemos volver siempre que queramos Coger todas las maneras que encontremos por el camino Y seguir tan tranquilos Recogiendo más, mucho más Esta no es la más interesante Toma Aquí hay algo para leer Ah, el mapa Entramos aquí Dame esto Hola Coño ¿En serio? What the fuck? ¿Qué me estás pensando? Me va a encontrar mejor Uy Joder ¿En serio? Venga, hombre Ah, porque se ha pichado cabreado Venga Venga Aparte de la izquierda Uy, lo que me han pegado nada más empezar Repito que sé que puedo conseguir más vida y tal Pero lo que no quiero es gastar lo poco que tengo Porque No me interesa gastarlo Para arriba No da igual que se despierte Vale 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 Ahí estamos Vale Por aquí de momento Ahí tenemos al amarillo Que toma Joder Joder Eh, por aquí he estado yo antes Pues eso no me llevo Y luego Florecilla Florecilla Cuidado con esto Oh, que bien Cuidado con eso Abajo Un poquito Buenísimo Ya veis Eso es Si me falta algo sinceramente no sé dónde estará Porque es que hemos revisado todo el pueblo entero Rincón por rincón Si me falta algo Es algo que no he encontrado Ah, mira, aquí hay casas que no me has visto A lo mejor, tal vez, puede ser Quizá Para acá Coma A tu casa Vale Esto puede subir aquí arriba Ah, pues mira Esta parte creo que no la he visto No, esta parte no la he visto O no me suena Coge eso O no me suena A ver, por aquí Se cubre del golpe que le he pegado Se cubre del golpe que le he pegado Que bueno Aquí tenemos algo Aquí debe haber un florecillos Aquí hay un rot Pues puede que es este que nos falta O es el de antes No puede ser Sí Igual Ahora lo miraremos cuando terminemos este mapa Sí, sí Por lo visto Lo estamos haciendo al 100% Por mí genial, eh Ya os digo Mal no nos va a ir No estoy muy seguro Si es el mismo que ya ha salido un millón de veces Creo que no Creo que no Porque lo hemos comprobado antes Que no es así Pero si es el que me quedaba Ya hemos terminado este mapa Entero Solo quedaría hacerlo unas cuantas veces Para sacar materiales Y ya está No es que sea gran cosa ni importante Mira esto Nada ¿Dónde está? ¡Cabez cochino! Vale Nada, por aquí Y nos vamos para arriba Deja de escupirme, eh Voy a llegar para abajo Uy Anda que te pego con eso Vale Vale Otra vez para arriba Uy, uy Váyatela, eh Para allá Cuidada Vale Dame eso Aquí ya los hemos matado Solo queda pasar la puerta Y subir hacia arriba Me cargo el auto Y esto Que no lo cogí antes, por cierto Ahí no puedo ir Vale, perfecto Pues nada No se va Bajamos por aquí directamente Y subimos Aquí puede que haya algún bicho Algo Lo que sea No, nada Never 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 Vale Amito esto Y ya Sí Para arriba Ay, por Dios Esa forma chunga de subir Eso creo que era un rock Vale Pero aquí hay alguna flor No No, aparece Toma Dame tus cosillas Ah, que está vivo Espérate Dale, dale, dale Que estoy aquí esperando No Ah, que se han caído para abajo Lo llevo No llevo Sí, sí Toma Ok Cogemos esto Vamos para arriba Nos reponemos de vida y tal Ya sabéis Nos vendrá muy bien Y bajamos corriendo para hacer lo que nos queda Ay, las dos patadas Esto para adentro Esto me lo llevo Y vamos a ir por aquí De nada Ojo que aquí hay un montón de vistas Uy, mira que bien Ostia Me han dejado cola Ay Vale Dale Ahí está Paciente Coge la cola Coge esto Tú coge cosas No, por aquí Aquí Me he buscado las farcillas estas que no las veía Uy, aquí tres Vale Eh, pero qué Lo he escuchado Escucho ya los golpes del Ah, mira Esto es lo que está buscando ¿Veis? Perfecto La gata Del gandullón El boss Chavo Aquí ya no sale ¿Veis? Ya no sale Eso lo encontramos antes Y el que he encontrado ahora Es el que me faltaba Ahora sí Hemos completado este nivel Genial Sé que volveremos Para conseguir más materiales Pero creo que es la última vez Que le meto De momento Y así vamos avanzando Un poquitín más No nos quedamos estancados En este lugar Bueno, pues por aquí ya está hecho Para abajo Ahí me he dejado un bidón Igualmente voy a bajar Porque tenemos que irnos Por aquí Ya que ahí tenemos Tres bichejos Un segundo Que vengo por esto Me lo he dejado, ¿verdad? O he venido a ser el idiota No Esto está vacío Pues eso Yo lo había reventado O simplemente No tenía nada No tiene por qué tener nada Simplemente están por el mapa Y cuela, cuela A ver, para acá Y arriba Que no me escupan Cuidado bien con eso Aquí hay otro Han cambiado algunos Cogemos todo esto Ahí he dejado cola Ojo Eso es Y vamos a por este de aquí Listo y listo Ya po Algo por aquí Sí Las flores que yo busco Positivamente Lucho Aquí y ahí vamos Exacto Bueno, pues a lucharse, Lucho No voy a poner mi vida Ah, mira Me dejaba esto Vale, vamos Sillas Y para arriba Vale, ok ¿Qué es otro te... Sí, ¿por qué no? Sí, porque no es nada Vale Ya Vale Vale, está solo Ok También se fue el nombre ¡Hala! ¡Uh! Hay bastante diferencia Vale Aquí nos reponemos un poquito Y volvemos al futuro Eso sí Con un montón de flores Y demás Coges esto Y supongo que no hay nada más ¿Verdad? Pues hala De regreso ¿Sí? Sí, sí ¡Talita! Bueno Al menos un episodio así ¿Vale? El resto ya no sé Ya veremos Cómo hacemos la cosa Ha saltado un mensaje Y raro En el vídeo ¿Veis que además Estamos ya en el otro mapa Que no estamos en el anterior ¿Vale? Vamos a tocaros un segundo Para ver que podemos reponerlo Hola Primero esto por favor No Primero vamos a ver Si podemos hacer Stack Exacto Esto de aquí Vamos a hacernos Lo que nos dé la gana Dos Pues me da la gana Hacerme dos Y de estas Pues una Pues venga Bueno Luego esto No lo he visto antes Lucía Nada Luego el cuarzo Sirve para hacer la cola de troll Cola de troll Para hacer cuarzo Perdón Mineral de oro Mineral de oro Pues la ciudad del oro Ey esto Sombrero de demonios Sin rostro Son cosas que encontraremos En este mapa seguro Vale Ya tenemos para hacernos Unas cuantas Al lío Cinco más Pues de lujo Dieciséis Yo digo lo mismo Diez por un lado Dieciséis por otro No está mal para ir avanzando Las magias las dejo de momento Elixir medio Elixir supremo Eso lo dejo tal cual No hay resurrección Esto no lo voy a volver a hacer Sobre todo porque La piedra de insecto raro Lo puedo usar yo para otra cosa Ahí tenemos una piedra de insecto raro roja Ojo al dato No puedo hacerme el núcleo Un momento No Me hace falta una piedra de insecto raro más En cuanto tengamos dos Ya podemos hacernos una de resurrección Y ya puedo hacerme esto O sea lo que sea Pero no quiero hacerlo Pero no va a ser ahora Lo que voy a hacer Es irme para acá Guardar Obviamente Quiero saber si tengo algo más que hacer Ahí tengo ya ahorrados Doce mil y picos Esto lo hacemos unas cuantas veces Nos reponemos Pero hasta arriba de vida Sacamos un montón de puntos Que no se veían Para poder mejorar nuestra habilidad Todo lo que podamos La intención es esa Poder viajar al pasado Para poder sacar un montón de puntos Un montón de materiales Un montón de lo que nos haga falta Constantemente Porque el propio juego en sí No tiene suficiente Tendremos que irnos todo el tiempo Hacia atrás Así que Lo haremos en más de una ocasión Pero no va a ser ahora Ya tenemos suficiente Para poder avanzar Creo Espero Hay que experimentar el mundo A ver cómo Podemos seguir cambiándolo A ver qué ocurre Igualmente Chicas, chicos Llevamos un muy buen rato de vídeo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto No se me olvide Recordad que hago directos en Twitch Y Youtube todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dale a like Compartir Y todas las cosillas Para que el canal funcione Chao ¡Gracias! 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 Listen to me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!